Y esta va para todos los ambiciosos, con Tropic, Báilalo. Hoy te canto esta canción, para abrir tu corazón, quiero hacerte la mención, de lo que a mí me pasó. Nacimos del mismo amor, pero todo ya cambió, la ambición nos separó, y ahora sola te acudió. Cuando mi madre faltó, un consejo nos dejó, que nos diéramos amor, pero alguno no entendió. Empezaron a pelear, por lo que dejó mamá, pero nadie la cuidó, cuando los necesitó. Nacimos del mismo amor, pero todo ya cambió, la ambición nos separó, y ahora sola te acudió. El consejo que te doy, que valores el amor, que tu madre te enseñó, vale más que la ambición. Nacimos del mismo amor, pero todo ya cambió, la ambición nos separó, y ahora sola te acudió. Nacimos del mismo amor, pero todo ya cambió, la ambición nos separó, y ahora sola te acudió. Y a ver si ahora sí tampoco, ¡Altar Montes! Nacimos del mismo amor, pero todo ya cambió, la ambición nos separó, y ahora sola te acudió. Nacimos del mismo amor, pero todo ya cambió, la ambición nos separó, y ahora sola te acudió. Y valora el amor, porque lo material se acaba. Música 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 Música